¡Gracias! Para lo que más quieres en la vida Para lo que más deseas en el momento Los momentos pasan Pero la vida sigue ¡Oh no! ¡Es seguir conquistando a los corazones! En el norte, centro y sur ¡Compare a proyecciones internacionales! Guitarrita, guitarrita Dime por qué lloras triste Guitarrita, guitarrita Dime por qué lloras triste ¿Acaso tú tienes corazón? ¡Qué sufre el hombro mío! ¿Y acaso tú tienes tus ojos? ¡Qué llora por un cariño! Y voy caminando muy salito Por un camino pedregoso Me voy caminando muy solito Con mi guitarra en la mano En cada vez recuerdo tu nombre Me lloro muy triste, sin consuelo En cada vez recuerdo tu nombre Me lloro muy triste, sin consuelo Si hablo de él, me repaso ¿Quién está Rita? ¿Y qué compañera? Para escuchar tus tristes melodías Cada vez recuerdo de esa mujer ingrata Que tanto daño hizo mi corazón Es mi idioma Como dice por ahí Se sufre Pero también se aprende Sigue cantando Así 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 será fue mi destino Andar solito en el mundo Así será fue mi destino Andar llorando en el mundo ¿En qué mala suerte había sido? ¿Quién quiere? ¿A quién no te quiere? ¿En qué mala suerte? ¿En qué mala suerte? ¿En qué mala suena? ¿En qué mala suerte? Que la suerte había sido una cena en guitarrita, con frontera en la despedida. Si o no, Micho Hernández, profesionalmente, ejecutando los instrumentos, somos y seremos, los auténticos, Américo Gordilla, Milton, Broly y Morgan Antonio Díaz, Giancarlo, Ruy de la Cruz, Pícaro del Amor, gracias por la colaboración musical, seguimos aportando para nuestra música en línea. Corporación Borracha, ¿dónde está la familia Roque Charly? Una vuestecita para aquí, quiero ver, otra vuestecita para yo, quiero ver, una vuestecita para aquí, quiero ver, Estudios Primar Music ¡Gracias!